Decoración de paredes Es fácil crear imitaciones de ladrillo o piedra en la pared con los materiales de construcción más comunes. Nuestros espectadores más leales probablemente ya están familiarizados con este proceso, pero hoy vamos a mostrar una forma completamente diferente de decorar una pared. El trabajador utiliza pintura para lograr un efecto de madera. El trabajo comienza con la preparación. La superficie se divide en dos zonas con un bordo decorativo de tiza. Solo la parte inferior de la pared será como la madera, mientras que la parte superior de la pared estará cubierta con pintura verde turquesa. Finalmente el trabajador pasa a la parte más interesante, la decoración de la parte inferior. El primer paso es aplicar una capa de pintura blanca y luego una capa de fijador. Es una película resistencia al agua que le da al artesano más tiempo para trabajar. Sus principales herramientas son un cepillo plano y un veteador de caucho que creará un diseño único similar al patrón de madera natural. Primero se aplica una capa de pintura verde turquesa a la superficie con el pincel plano. El maestro comienza desde arriba, donde la superficie es dividida por el bordo de tiza. La pintura no es absorbida inmediatamente por la superficie y no se seca, gracias al fijador aplicado anteriormente. El trabajador toma el instrumento de caucho y lo pasa por la superficie mojada, de arriba a abajo, trabajando con el cepillo y el caucho hasta que toda la superficie es determinada. Curiosamente, aunque el caucho es artificial, crea un patrón muy preciso inherente a la madera natural. El resultado es una pared hermosa e inusual que se verá bien en cualquier habitación. Máquina de trenzado radial. El equipo que se ve en la pantalla está diseñado para el trenzado. También es capaz de realizar trenzas redondas o tejidos triaxiales planos, formados por varias capas paralelas de hilos compuestos de alta resistencia. Se utiliza en la ingeniería de energía eólica y en áreas como la construcción naval, la construcción de automóviles y de vagones de tren. También se utiliza para hacer equipos deportivos como raquetas de tenis, esquís, tablas de surf y palos de hockey. El tejido triaxial está hecho de fibra de carbono, fibra de vidrio y fibra de aramida. Es un producto intermedio muy utilizado en la producción de hilados y se ve como un hilo grueso. Este vídeo muestra cómo funciona la máquina de trenzado radial Herzog. El dispositivo, así como el software, están diseñados para trabajar en conjunto con un brazo robótico multieje. En este caso se utiliza Kuka Roboter. Fíjate cómo el brazo mueve el mandril durante la operación, sobre el cual se enrollan las fibras. El proceso puede parecer complicado, pero definitivamente vale la pena verlo. Fresadora. Las máquinas NC se utilizan ahora en muchas áreas diferentes. Por ejemplo, se utilizan para fabricar muebles, para procesar metal y madera, así como espuma de poliuretano como en este caso. El uso de estos equipos aumenta la capacidad de producción, ya que los mecanismos de la máquina son controlados por un sistema computerizado en lugar de ser manejados por personas. No solo aumenta la velocidad, sino también la calidad del trabajo. El vídeo muestra una fresadora y una herramienta especial de Datron Dynamics. El hecho es que cortar la espuma con fresas suele ser muy difícil. La espuma de poliuretano es un material suave y muy flexible. En primer lugar, es difícil de asegurar en la mesa de trabajo. En segundo lugar, las herramientas convencionales, en lugar de cortar el material, simplemente lo envuelven alrededor de sí mismas. Como se puede ver, en este caso no hay problemas ni dificultades. La fresadora realiza un trabajo notable gracias a la forma especial de la herramienta de corte. Cabe destacar que las herramientas cambian en el curso del trabajo. El diseño intercambiable amplía las posibilidades de procesamiento del material y mejora la calidad del resultado. Láser industrial. Aquí hay otro equipo para procesar diferentes materiales en un entorno industrial. Utiliza un rayo láser enfocado. Por lo general, es controlado por una computadora para mayor precisión. La concentración de energía en el haz se puede ajustar. Puede ser tan alto que el láser corta casi cualquier material, incluso madera y metal, de hasta tres o cuatro centímetros de espesor. Trabajar con otros materiales, como el papel, suele ser difícil. En el mejor de los casos, el láser no quema los bordes con cuidado. En el peor, prende fuego al papel. A diferencia de muchos otros, el dispositivo que se ve en la pantalla puede funcionar con papel, siendo costoso pero de alta calidad. En este caso, el láser se mueve a una velocidad de 35 milímetros por segundo. La potencia de salida es del 15%. El dispositivo no deja manchas quemadas en los bordes. Para procesar la madera, la potencia es mayor. Alrededor del 30% como en este caso. Mira lo fácil que es para el láser cortar el enchapado. La velocidad de trabajo aumenta hasta 100 milímetros por segundo. También nos gustaría mostrarte cómo funciona con el plástico, más específicamente acrílico negro de 6 milímetros de espesor. El láser se mueve a lo largo de la superficie a una velocidad de 12 milímetros por segundo. La potencia está fijada al 90%. El equipo mostrado en el vídeo fue producido por la compañía norteamericana Bosch Láser. Máquinas de moldeo. Por último, queremos mostrar el trabajo de las máquinas metalúrgicas fabricadas por la empresa española Prada Nargesa. Es fascinante cómo el equipo procesa el metal. La MT500A es una torsionadora automática de hierro capaz de producir cualquier detalle para la decoración de edificios, elementos de barandilla o rollos simples. El equipo está patentado, lo que hace imposible encontrar máquinas similares en el mercado. Las piezas con perfiles redondos, cuadrados e incluso tubulares están sujetas a moldeo. Por cierto, la valla cerca de las cataratas del Niágara se hizo con este equipo. Otras máquinas que queríamos mostrarte son las cizallas hidráulicas MX700 y MX340G. Son punzonadoras hidráulicas multifuncionales, pueden aplicar fuerzas que van de 40 a 70 toneladas dependiendo del modelo. La herramienta está equipada con una amplia encimera y un cilindro hidráulico con una longitud de marcha excepcional. Gracias a estas características, es capaz de perforar agujeros, doblar, cortar, plegar y mucho más. Además de las aplicaciones mencionadas anteriormente, las herramientas también se pueden utilizar para perforar chapas de metal y tubos. Finalmente, el último equipo es la máquina PC16. Ha sido diseñada para crear rollos al final de una pieza de trabajo, independientemente de su tamaño, forma o sección transversal. Las piezas fabricadas por esta máquina se utilizan para decorar puertas, ventanas, vallas y muebles. ¡Hey! Deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes, hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!